Que pedo trines se preguntarán porque no he subido vídeos en 5 días y yo les diré Después de contestarles su duda procederé a perder la poca dignidad que me queda para ponerme en el lugar de los main Ergars Y así saber por qué son tan put Para jugar con Ergars necesitamos pensar como uno Así que usaré la única estelar que tengo que me salió hace una hora Y el gadget del escudo pero aún falta lo importante que es los pines de un Ergars promedio Eso Tilly, vaya Tilly Ok dejémonos de mamadas y empecemos con la partida No olviden que tenemos que actuar como un Ergars en todo momento Recuerden que nuestro trabajo como Ergars es campear en el arbusto para saltarle a alguien con poca vida Y este es el momento perfecto Otra cosa importante es que cada vez que derrotemos a alguien le daremos vueltas con el pin de dislike Para demostrar lo repulsivos que somos Después de dar el suficiente asco posible salimos para terminar la partida Oh miren es otro Ergars y parece que estuvo aplicando la misma técnica que yo Por su reacción parece ser un Ergars más experimentado que yo y probablemente me gane En conclusión no volveré a usar a Ergars aunque me paguen pero si este vídeo llega a 5000 likes Dejo a Ergars a cero copas y nunca lo vuelvo a subir queda en ustedes si lo hago o no Nunca vamos ser como eles somos anormais Você não é especial put Isso é só uma coisa que a sua mãe diz pra você se sentir melhor Porque você nasceu errado Porque você é, você é, você é, a razão que eu quero Porque você é, você é, a razão que eu quero